El coche del Papa en Corea sorprendió. Es un país donde los más importantes usan autos lujosos. Después de su llegada a Seúl, Corea del Sur, el Papa salió del aeropuerto en un cochecito que muchos consideraron humilde para la gran figura mundial que es él. Para el hombre al que han llamado el Papa del Pueblo, pues no tiene sentido como para otros. Porque él evitó a propósito los papamóviles blindados que sus predecesores utilizaban en viajes al extranjero. Y además pidió a los sacerdotes de todo el mundo viajar en autos no ostentosos. Sí, sígueme. Cosa que muchos no siguieron. Dentro del Vaticano prefiere un Ford Focus azul y cuando está en la Plaza de San Pedro, un vehículo blanco descapotado que permite estar más en contacto con los feligreses. Es que precisamente él ha procurado esa cercanía con la gente. Cuando se le han acercado varios niños en distintas ocasiones, uno se llegó a sentar en su silla, otro le dio la mano, otro lo abrazó. Entonces, él, a diferencia de los demás papas, como que ha tenido ese comportamiento más humano, más cercano a la gente. Incluso se ha arriesgado y ha puesto en aprietos a todos los que son sus protectores, porque toma medidas en las que se sale del protocolo de seguridad y los pone en unos apuros bárbaros por no tener los vehículos blindados, lugares cerrados, viajan en este tipo de carros. Lo mejor fue cuando vio a un cuate entre la multitud. Él iba circulando ya como papá. Y ve, como diciendo, ¡Charifas, qué hubo hubo hubo! ¡Súbete! Bajó y lo subió al carro y se fueron juntos. Compañero del seminario. Pero este es un daño mercadológico importante, ¿eh? Parece mentira, pero a la compañía que le proveía los automóviles, había gente que lo compraba y decía, bueno, pues es que es el que usa el papa, ¿no? ¿Qué mejor recomendación puedo tener que esa? Ahora este que utilizó va a subir sus... El Focus, que ha sobrevivido a pesar de ser el auto que más... ¿Cómo se llamaba aquella película? Según la cual todos deberíamos usar huarachés. Las sandalias del pescador. María del Rosario Huerta Crespo, de la Roma Sur, de 72 años. Acaba de decir, mi querido Héctor, los predecesores del papa, y lo correcto es los antecesores del papa, pues aún no tiene predecesores. Creo que sí. No serían los sucesores a los que ella se refiere. Un predecesor es un antepasado. Sí, estuvo antes. Pre... Pre... Antes. Pre... Antes. Sí, sí, es correcto. Ella confunde predecesor con sucesor, y no predecesor es antecesor, o también otro término sería... Anterior. Anterior, antecedente. Una ciudad se viste de tango. Buenos Aires. Para celebrar un festival mundial, en el que habrá recitales, clases de baile, exposiciones, concursos de este género, que ya ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Pues sí, tiene una gran representatividad, ¿no? En el mundo entero, el tango. Aunque aquí en México, recientemente ya prácticamente ha pasado su mejor época. Pues no, ¿eh? En los 80 vino un cantante, creo que en los 80, argentino, y puso de moda un tango. Fito Páez cantó un tango en los 80, por ahí de los 80, y se puso de moda y sonó en las estaciones de los jóvenes, ¿no? Además, el tango argentino. ¿Por qué hay tango gringo que es medio? Movernón. Sí, como que no. Le falta ese sentido de oración que tiene el tango argentino. Aquí creo que Hugo del Carril y la dama del tango que llamaban. Lo que sí me he fijado es que hay publicidad en las calles, en las casetas telefónicas, además de clases de tango. Tango para principiantes, intermedio y avanzado. Y hay multitud de mensajes que llegan de gente que va y que promueve el buen baile del tango. Es una cultura, un movimiento muy importante en México, y no solo en Argentina. Libertad Lamarque, que se convirtió en estrella cinematográfica también, por cierto, y que narran una historia muy curiosa que abofeteó a la que después sería la primera dama en Argentina, que, por lo tanto, tuvo que, antes de que otra cosa sucediera, escapar de sus malas influencias. Mejor le dijo adiós a Eva Perón antes de que le dijeran algo a ella. Déjame, no quiero que me toques.